Hola, ¿cómo ves el panorama del periodismo? Ya no quiero ser tan generalizado, del periodismo de espectáculos, ¿está a la altura de lo que se merece el público o hemos bajado de nivel? ¿Hemos bajado de nivel? ¿Hay mucho mayorismo todavía? ¿Necesitamos también que nos reconozcan nuestro trabajo como periodistas de manera feliz? El que existe un periodismo sensacionalista, un periodismo amarillista, ¿es por la falta de respeto que el periodista le ha dado al artista o el artista no se ha dado su lugar y se ha dado su respeto? ¿El artista mexicano es de alto nivel el que vemos en la televisión o vemos mejores artistas afuera de la televisión? Bueno, el equipo hay muchas cosas, lo único que tenemos que hacer es saltar con eso, apoyarnos, dentro de las meses tenemos que apoyarnos, los periodistas, los autoritarios, los autoritarios, los autoritarios, los autoritarios. Pues enhorabuena y muchas felicidades, vamos a estar en tus redes sociales públicas para que la gente se... A mi papá, güey, me pueden encontrar en tu redes. Pues enhorabuena.